Hoy, en la edición de Ejército Noticias, clase magistral en la Academia de Guerra. Fin de estado de emergencia en la región de la Araucanía. Ejército se explica por virus Zika. Bienvenidos a las noticias del Ejército de Chile. Con una clase magistral dictada por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, General de Edición Chafik Nasal, se dio inicio al año académico 2019 en la Academia de Guerra del Ejército. La clase explicó el Plan de Acción Carrera 2019-2022, contando además con la presencia del Comandante en Jefe, General de Ejército, Ricardo Martínez Menantó, quien respondió dudas e inquietudes de los asistentes a la presentación. Hace dos meses, el Presidente de la República declaró estado de excepción constitucional de catástrofe para la región de la Araucanía. Ante la medida, se nombró el General de Brigada Rodrigo Pino como Jefe de la Defensa Nacional. La principal tarea del Ejército fue el combate y apoyo a los incendios forestales a través de las briefes pertenecientes a la 3ª División de Montaña, 2ª División Motorizada, División Educación, Brigada de Operaciones Especiales, entre otras. Cabe destacar que se trabajó en conjunto con la Intendencia Regional, Gobernadores Provinciales, Dirección Regional de ONEMI, CONAF y diferentes servicios públicos. La Ceremi de Salud de Tarapacá acudió al Ejército tras la confirmación de las muestras positivas del vector de enfermedades febriles tropicales en Iquique, donde la institución puso de inmediato a disposición 130 funcionarios de la 6ª División en un operativo sanitario para la revisión de casas y lugares públicos. Los equipos realizarán inspecciones exhaustivas en el sector norte de Iquique con el fin de descartar focos y evitar la proliferación del vector del virus Zika. Como ya es tradicional, en el Santuario Nacional de Maipú se realizó la conmemoración patriótica y religiosa de los 201 años de la Batalla de Maipú, gesta histórica que consolidó la independencia de Chile. Las actividades incluyeron un teum de acción de gracias encabezado por el obispo castrense Monseñor Santiago Silva y una ceremonia cívico-militar que contó con la presencia del ministro de Defensa Nacional Alberto Espina. En el campo militar San Isidro, en la ciudad de Quillota, se realizó la ceremonia oficial del Día del Arma de Caballería Blindada. La actividad, que conmemora los 201 años de la Batalla de Maipú, contó con la participación del Regimiento Escolta Presidencial Número 1 Granaderos y la Escuela de Equitación. Para más detalles de estas y otras noticias, síguenos en las redes sociales y en radio.ejercito.cl